Franco Ruiz, del diario Democracia, le hizo una entrevista a Jorge Fernández, el intendente de Lincoln. Habló de muchas cuestiones que tienen que ver con el municipio, pero también habló de lo que serán las elecciones el año que viene, en el 2015. ¿Hubo alguna versión por ahí que dijo que Jorge Fernández quería ser presidente o tiene pretensiones de ser presidente en el 2015? Él mismo lo dijo, todo político tiene esa pretensión, pero que él apoya la candidatura de Scioli. Esta es la nota. ¿Alguna vez han trascendido algunas declaraciones suyas que aludían a que quiere ser presidente de la nación? ¿Esto sigue en pie? Sigue en pie y seguirá en pie mientras tenga vida. Eso es un mundo tardar. Claro, yo digo que todo hombre de la vida pública quiere ser presidente en especial por un minuto. Yo anhelo enormemente que a muchos les vaya extraordinariamente bien. Eso no quiere decir que yo no esté convencido de lo que yo quiero ser. ¿Qué va a ser en 2015? Si bien queda todavía un año de gestión, muy intensa, ¿pero podría existir la posibilidad de que se postule para volver a ser intendente? Yo creo que todos tenemos un ciclo que cumplimos. Y me parece que hay otras aristas de la política de las cuales también se pueden cumplir. Se puede trabajar para generar. En este momento vamos a trabajar seguramente para un proyecto presidencial, el gobernador nos ha pedido que trabajemos para un proyecto presidencial, y vamos a dejar hasta la última gota de transpiración para demostrar en la región, en la sección electoral, que queremos hacer las cosas de la mejor manera posible, respetando a los adversarios y por sobre todo las cosas teniendo muy en claro que vamos a debatir presidentes políticos y vamos a debatir alternativas. Con alternativas válidas, me parece que discutiendo ideas se puede llegar a lograr un buen consenso, que es un poco la regla básica de la democracia. ¿Lo ve bien a Scioli de cara a 2015? ¿Lo ve con fuerzas? ¿Lo ve como un candidato a presidente? Sí, lo veo con fuerzas, lo veo con ganas, lo veo a todos los candidatos que quieren ser, que tienen ganas y lo veo bien. Es decir, esta es una expresión cabal del peronismo, ¿no? Tenemos que volver a rediscutir un peronismo más moderno, más arreadaptado a los tiempos, y que nos permita también, si en esta oportunidad tenemos 3, 4 candidatos, que en la próxima haya 8, 10 y en la próxima haya 20, si no sé. ¿Qué opina de Sergio Massa, esta irrupción que ha hecho a partir de la última elección? ¿Lo ve como parte del kirchnerismo, como parte del modelo nacional y popular? Todos son partes del peronismo, son desprendimientos del peronismo. Entonces, me parece que, y aparte, todo el mundo tiene derechos. Si yo tengo derecho a querer ser, todo el mundo tiene derechos. Ahora, si el cuero te da, es otra historia. Es un hombre joven, con ganas, que tiene todo el derecho del mundo de apostar a lo que considere que tiene que apostar. El que define en el tiempo es el pueblo. Si nosotros nos nutrimos, hablando siempre, le llamo a la boca del pueblo, tenemos que dejar que elija. Y hay que trabajar para los distintos candidatos, para que el que mejor alternativa tenga, el que más convence a la gente es el elegido. Ahora, ¿usted está más cerca de Scioli o podría también existir alguna posibilidad de que apoye a Sergio Massa? No, yo tengo un excelente... Yo no desconozco nada. Yo a Sergio Massa lo conozco hace muchos años. Y cuando él ha tenido algún cargo ejecutivo, siempre ha tenido benevolencia para con nosotros. Pero hoy estoy mucho más cerca del gobernador desde el punto de vista de lo político. Se viven momentos de la economía del país complicados. De alguna manera, la suerte de los argentinos, pero también la del Frente para la Victoria, va a estar atada el año que viene a lo que ocurra en el plano económico. Hoy muchos vecinos de nuestra región llegan a fin de mes a duras penas, con mucho esfuerzo. ¿Cómo cree que va a llegar el país y la economía al 2015? La macroeconomía de la República Argentina está mucho mejor que hace 10 años atrás. Pero mucho mejor. Hay que resolver el tema de la microeconomía. Hay que resolver el bolsillo de la gente. Que las cosas han tenido un deslizamiento de precios y que, vea, a la gente le alcanza menos. Pero también estamos imbuidos en un mundo del consumo donde todos queremos comprar todo y ya no se puede comprar todo. Yo siempre tengo un viejo eslogan. Habría que suspender las tarjetas de crédito por 6 meses y los argentinos volverían a sonreír. Gracias. 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 Gracias.